Y miren amigos lo que tengo justamente por aquí, aquí tenemos nada más y nada menos que el evento del azul ártico ¿Qué? ¿Qué? Y miren amigos, aquí justamente estuve viendo en esta región y nada más acabo de encontrar este evento que la verdad está muy interesante ¡Anota eso! ¡Anota eso! Porque aquí como pueden ver pues justamente estaba viendo amigos y aquí tenemos toda la skin completa, es decir, tenemos toda la incubadora Ya tenemos el azul ártico, tenemos el azul de lava, o bueno creo que así no se llama Pero aquí lo tenemos amigos, la verdad que está muy interesante, primeramente tenemos esta skin de mujer ¿Qué sería esta skin amigos? Que la verdad pues no está nada mal, eh Pero Jorge te pasa desde curioso Oye pues la verdad que sí está muy bonito y viene con un efecto como que si tuviera pues un corazoncito ahí adentro Ya luego de esto tenemos también la otra skin de mujer, ¿qué sería esta skin más cara amigos? Bueno lo digo así porque realmente está muy caro No, muy caro, muy caro, vamos Ya luego de ahí también tenemos lo que sería el azul ártico, ¿qué sería esta skin amigos? Que ya todo el mundo conoce, de hecho esta skin también había llegado gratis, sí, había llegado gratis a la TAN ¿Cómo? Para los que no se acuerdan obviamente pues este evento fue hace mucho tiempo Fue en un evento de navidad donde pues tenías que jugar varios minutos si no me equivoco y tenías que conseguir tokens Y con esos tokens podías reclamar cualquiera de estas dos skins, sí, ya sea la skin de mujer o el skin del azul ártico Ya luego por aquí tenemos amigos la skin de lava, ¿qué sería el paquete de fuegos carlata? Que la verdad pues está muy facherito amigos, que oigan pues la verdad yo lo veo mucho mejor que el azul ártico, eh Tampoco, tampoco te emociones ya Ya luego por aquí también como pueden ver tenemos una tienda de intercambio, donde aquí estamos dentro de la tienda de intercambio amigos Y uy, miren eso, tenemos la skin del azul ártico, bueno, digo, la skin de la marioneta ¿Qué sería la skin más barata? Miren eso amigos, oye pues la verdad no está nada mal, eh, la verdad que sí está muy bonito Joder, claro que sí También tenemos la skin de mujer que sería la skin más barata Y ya luego por aquí tenemos la skin morada, que sería pues esta skin que igualmente está muy bonito amigos Sí, sí Oigan pues la verdad amigos, acaba de llegar toda la incubadora completa de estas marionetas que la verdad están muy interesantes También tenemos unas cajitas de armas y otras cositas popó que la verdad no sirven de nada Oye, tranquilo viejo A ver, obviamente no voy a hacer giros porque solamente tengo 11 diamantes y el giro cuesta 20 Ah, sofre troll ¡C Kollege! ¡Gracias!